... ... Bueno, es un placer estar acá. Muchísimas gracias, Rosario, especialmente los organizadores. Es especialmente lindo estar en Rosario ahora porque se escucha de todo el mundo qué bien le está yendo a Rosario y qué bien le está yendo a Santa Fe. Y en esto, obviamente, tiene la culpa los rosarinos. los rosarinos y su gobierno. Si quieren saber cuánto tiene que ver el gobierno en el desarrollo de un país, miren esta foto. ¿Quién sabe qué es? Estas son las dos Coreas. Hasta la separación eran el mismo país, eran actualmente indistinguibles. Y una eligió una forma de gobierno, la otra eligió otra, y ahora la ven de noche y hay una diferencia atroz. Así que es un placer venir a un lugar en donde, a pesar del gráfico que vimos del crecimiento del PEDI y de la Argentina, las cosas fueron para adelante. Yo voy a hablar del tiempo. El tiempo no solamente porque tengo solamente 18 minutos, según esta hora de 16 y medio, recién empiezo, sino porque el tiempo es muy fundamental. Quizás nadie mejor que Borges para ilustrar esto. Borges se imaginaba los sentidos. Este es un homúnculo que muestra la importancia relativa de las distintas partes del cuerpo en la representación que tienen en el cerebro del hombre, en el tacto. Y en realidad es una versión censurada. Es la versión que se suele ver, pero como dijo la mujer que escuchamos en el video de TED, el sexo tiene un rol muy importante, incluso en la mente de los chicos de 8 años ya. Muy importante en el cerebro. Y esta es la versión verdadera. Pero Borges se imaginaba qué pasa con si hubiera alguien que es ciego y que además no tiene tacto. Imagínense las mujeres con esos vestidos que básicamente estaban diseñados porque no las pueden tocar. Y además sin gusto. Que esa humanidad hipotética carente de la vista, el tacto y el gusto estaría ausente de todo espacio. Pero no así con el tiempo. Un cerebro desconectado en una caja, en una cárcel, seguiría percibiendo el tiempo, más no sea por darse cuenta que algunos pensamientos preceden a otros. Entonces el tiempo es más fundamental aún que el espacio. Si el espacio es perdible, el tiempo eterno. Y me gusta, a mí me encanta Mario Benedetti, y tiene un poema que dice, preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco quiero. Y eso es algo que no existe, ¿no? No le podemos pedir a alguien, devolveme el tiempo que vos tenés y lo quiero yo. Es la moneda fundamental del tiempo. Es algo que es muy valioso porque se acaba. Y cuando se acaba, no hay vuelta que darle. Para todos menos para Benjamín Button. El curioso caso de Benjamín Button cuenta la historia de una persona que nació viejo y se iba poniendo cada vez más joven. Entonces a medida que toda la chica que él quería y toda la gente alrededor suya se iba poniendo viejo, él se iba poniendo cada vez más joven. Pero para los demás empezamos chiquititos y terminamos viejos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y, o sea, empezó diciendo Darío, la muerte es, cuanto uno más grande se pone, más se pregunta sobre la muerte. Entonces es una pregunta bastante fundamental. Resulta que la biología nos puede decir algo sobre esto. Y hay un montón de evidencia acumulada ahora en laboratorios. Originalmente empezó en MIT y hoy en día en UCSF, Harvard, y un montón de laboratorios, que han mostrado que los animales tienen un programa genético para envejecer. Si le quitás un gen en particular a una lombriz, vive el doble. Y esto se ha mostrado no solamente en la lombriz, sino en un montón de especies que tienen un montón de parecido con nosotros. Somos mucho más lombriz de lo que parecemos. Entonces, si hay estos genes, para la evolución eliminar un gen no es difícil. Entonces si estos genes están ahí es porque tienen alguna ventaja adaptativa para los animales que las llevan. Eso significa que envejecer, digamos, sirve para algo. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? Bueno, parte tiene que ver con lo que nos contaba Martín hoy. Diseñando humanos perfectos perderíamos la variedad. Y resulta que la variedad es una de las tres condiciones sine qua non para la evolución. Necesitamos variedad, necesitamos seleccionar los mejores, más adaptados de esa variabilidad. Y después necesitamos que esos hereden, esos rasgos a sus hijos para poder repetir el proceso y que no tengamos que empezar de cero, que vayamos cada vez mejorando y acumulando. Y esa cosa tan importante que es esa variación entre padre-hijo, madre-hijo, es algo que la evolución no ha dejado al azar. Eso también ha sido seleccionado, también evolucionó. Y se ha seleccionado la variación ideal. Resulta que la variación ideal es aproximadamente una mutación que importe por generación. Que puedas ir avanzando siempre, no te quedes sin cambio, porque si no, no tendrías esa variabilidad que necesitabas para la selección, pero no demasiado, porque si cambias demasiado rápido, la mayoría de las mutaciones son letales. No sirven. O sea, por lo menos la mayoría de las mutaciones no silenciosas, las que hacen una diferencia en el fenotipo. O por lo menos no son beneficiosas. O sea, las mutaciones son al azar y la probabilidad de que al azar salga algo mejor es muy baja. Entonces, no podemos tener demasiadas de esas o le irían mal a nuestros hijos. Entonces, tenemos lo justo, como para que haya variación, pero no demasiado. Entonces, de tal palo, tal astilla, en inglés dicen, the apple doesn't fall too far from the tree. La manzana no cae demasiado lejos del árbol. El hijo no es demasiado diferente que el padre. Entonces, tampoco puede caer demasiado cerca. Y de hecho, hay genes mutadores que aparecen en épocas en donde hace falta más cambio y aceleran ese ritmo. Es algo que se regula. Entonces, eso cambia con cuán feliz estás con el medio ambiente. Cuanto más feliz estás con tu adaptación al medio ambiente, menos incentivo van a tener los genes para cambiar. Y viceversa. Cuando estás en un ambiente muy estresante, lo contrario. Entonces, las gametas, que son las células que generan nuestros hijos, acumulan mutaciones a lo largo de toda la vida. Esa es la razón por la cual, en general, no se recomienda que uno tenga hijos demasiado viejos. Cada vez hay más probabilidad de que haya una mutación en nuestros hijos. Y esa distancia genética, entonces, entre padre e hijo, aumenta con la edad de los padres. Entonces, hoy nos contaron que la falta de predictibilidad fomenta el cortoclasismo. Equivalentemente, el estrés fomenta el envejecimiento. ¿Por qué? Bueno, porque el estrés es un indicador de que no estás tan bien adaptado a esta situación. Entonces, conviene arriesgarse un poquito más, hacer un salto un poquito más grande y darle una oportunidad de ser diferente a tus hijos para que sobrevivan en ese ambiente diferente. ¿Ok? Y, en efecto, el estrés incrementa unos cuantos factores de envejecimiento. Que lo ven a Bill Clinton antes y después de Monica Lewinsky. Pero no tenemos que ir tan lejos como los presidentes. ¿Ok? Los que estábamos ayer en la cena, nos enteramos que están y nos dijo me quedé pelado en Harvard. Y nos quedamos todos atónitos. Ah, bueno, es una pelada importante. Es una pelada de Harvard. Y nos explicó que en Harvard estaba muy estresado y que quedó pelado. Hay otra historia después de eso, pero esa la voy a dejar que la cuente él. Pero el tema es que si hay una distancia genética óptima entre las generaciones y si esa distancia genética aumenta con la edad del padre, porque vimos que aumentan que acumulan mutaciones, entonces, el amparamiento tiene que ocurrir en un determinado rango de edad. ¿Va? Y eso es efectivamente lo que pasa. No podemos tener hijos antes de una cierta edad y dejamos de tener la habilidad de tener hijos o nos morimos a ningún momento. ¿Ok? La procreación disminuye con la edad como consecuencia de un montón de cosas. Hay varios mecanismos, todos que apuntan a la misma dirección. La inhabilidad de concebir, que es la menopausia. Una apariencia menos atractiva, como, bueno, a alguno quizás le gusta a esta mujer. Stani dijo que encontró muchas que le gustan a los pelados, así que... la pérdida del libido con la edad y finalmente la muerte. Ahora, hay una pregunta un poco sutil, que es, si los descendientes de los ancianos son menos aptos, ¿por qué no dejar que la selección natural los mate y para qué necesitamos un mecanismo que nos envejezca y que nos haga tener menos hijos? Y la razón de eso es que la mayoría de la evolución ocurrió en tiempos en que vivíamos en clanes, en grupos chicos muy relacionados genéticamente. Esto es en Utah donde vive en un clan de un hombre con un montón de mujeres y todos sus hijos y eso no era muy distinto de cómo vivíamos en la mayoría de la evolución. Y se dice, en inglés se dice takes a village to raise a child, lleva a todo un pueblo a criar un hijo. Entonces, si el padre deja de ser un buen indicador del genoma que va a tener el hijo porque ya son demasiado diferentes, entonces, no nos conviene decidir por selección natural actuando sobre el padre para decidir el mejor en vez de sobre, cuando eso no va a predecir bien qué es lo que pasa con el hijo. En definitiva, y en parte porque esa aptitud inferior puede notarse hasta más adelante en la vida y no en el momento de la creación. Entonces, procreándose reducen las probabilidades de supervivencia de sus hermanos y hermanas en el clan. Entonces, en definitiva, lo que pasa es que envejecemos y nos morimos cuando nos conviene ser abuelos, cuando a nuestros genes les conviene ser abuelos en vez de ser padres. Cuando nuestros padres y los padres que fueron seleccionados a ser los más aptos por el ambiente son un mejor predictor de los genes de sus hijos que los nuestros de los nuestros. Entonces, ahora que sabemos por qué envejecemos y nos morimos, ¿podemos hacer algo para prolongar la vida mientras nos dura? ¿Por lo menos la disfrutable? Bueno, esto es una historia muy personal del 23 de noviembre del 2006 que resultó ser uno de los días más influyentes de mi vida por más de una razón. Pero les voy a contar una. Resulta que, como nos enteramos hoy, el 30% del tiempo lo pasamos alrededor de la comida y ese día no fue ninguna excepción. Yo me fui a comer y estaba en un parque de diversiones en el sur de California como hay muchos y había una cola no solamente para todas las atracciones sino que había una cola también para comer y yo estaba harto. En la cola era así. Y resulta que cuando me puse a mirar un poco después el ciudadano promedio pasa dos años de su vida esperando en cola. Esos son 55.000 millones de horas al año en Estados Unidos solamente. 9% de la vida laboral promedio y 1.2 trillones americanos. Son 1.200 billones de dólares del PBI de Estados Unidos perdidos. Esto es más grande todavía que el problema del que nos hablaba recién nuestro amigo de Google Cards. Y más allá de eso para los lugares como un restaurante hemos visto que pierden hasta el 49, 50% de la gente se va durante el periodo de espera de una cola. O sea que pierden muchísimo. Entonces, eso pasa además no solamente acá. Esto, por ejemplo, es en Bolivia la gente esperando para cargar gas y esto es en China la gente esperando para entrar al Expo Shanghai. O sea que es un problema global. Pasa de sol, pasa en la lluvia. Es global ¿por qué? Porque es un problema muy viejo. Resulta que venimos esperando en cola hace como 3.000 años por lo menos. Y entonces creo que lo que me pregunté ese día quizás es bueno, ¿voy a ser víctima o damnificado? Y me hice la duda de que se puede hacer algo para cambiar esto. Y como nos explicaron hoy el afecto es fuente de las ideas y además es verbo no sustantivo. Pero además nos explicaron que los padres siempre tienen razón. Y mi papá nunca se bancó a esperar en cola. Si había una cola no podíamos ir. Está por ahí en algún lugar del público y bueno, le salían las lágrimas y teníamos que esperar en cola como ven ahí. Entonces, yo me propuse no más colas. Esa era la misión sencilla y no me refiero a eso. Eso sería un crimen. Sino que empecé a una compañía que se llama Q-less Q es cola en inglés para eliminar las colas. Y nos explicaron que lo único que se empieza arriba son los pozos así que empecé de bien abajo y empecé en el garage de mi casa sin ni siquiera ventanas después de que construimos ventanas. Y la pregunta que me hice ese día que estaba esperando en el parque de diversiones y por suerte me la contesté ahí mismo antes de que terminara la cola. Fue ¿cuál función cumple la cola? La cola cumple en realidad dos funciones nomás. Una es saber en qué orden vamos a servir a la gente y dos que cuando quiero servir al próximo esté al lado mío. El hecho de que estemos todos parados uno atrás del culo de los demás es totalmente incidental a que algún egipcio nos dijo que lo hiciéramos y hace 3.000 años que venimos haciendo lo mismo. Entonces dije bueno y si pudiéramos llevar hoy en día el teléfono celular es el bichito más vendido del mundo está creciendo hay más en muchos países especialmente los subdesarrollados hay más teléfonos celulares que personas. Entonces dije ¿y si pudiéramos llevar un enanito en el bolsillo y le damos un celular al enanito y cada vez que hay cola dejamos el enanito en el celular y decimos que nos llame cuando nos toca? ¿no sería bárbaro? Lamentablemente en California no encontré ninguna fábrica de enanitos. Entonces construimos un software que hace el rol del enanito va a ser un software que corre en las computadoras que tiene en cualquier lugar donde hay una cola hay alguien que recibe la cola hay alguien que recibe a la gente que entra y esa persona básicamente apresta un botón en algunos casos ni siquiera tiene que apretar un botón si hace automáticamente en una cierta velocidad pero básicamente hay una señal que nos da que deja entrar a la gente de entre lo próximo y nosotros en ese momento llamamos al siguiente ¿cómo entraron la gente en la cola virtual? ¿cómo de saber? Yo digo desde el celular envío un mensaje de texto y ahora lo van a poder hacer todos ustedes así que pero básicamente envío un mensaje de texto o hago una llamada a un sistema totalmente automatizado y le digo listo ahora quiero entrar en la cola lo puedo hacer desde mi casa desde el auto desde la oficina el sistema me dice cuánto es el tiempo de espera y listo yo me voy hago lo que quiero y cuando falta poquito el sistema me avisa para que me presente yo le puedo decir al sistema mirá avísame con 20 minutos de anticipación porque voy a estar medio lejos si me agarra tráfico o un embatellamiento viniendo por ahí le puedo decir mirá necesito un poco más de tiempo correme 15 minutos para la tarde el sistema sale bueno mientras tanto llamo al próximo y listo las colas no existen más entonces les voy a pedir que se formicien si se olvidaron era eso y que cuando termine la charla acuérdense de enviar un mensaje de texto con la palabra TEDx al 50-150 como acá no había ninguna cola porque los chicos lo organizaron tan bien la cola va a ser simplemente para el que quiera charlar conmigo después en vez de formar la cola típica alrededor al final del evento como soy el último tengo el lujo de decirles que pueden usar el celular al final entonces en vez de hacer toda la cola y tienen que esperar vayan tomen hay tantas cosas lindas para ver ahí pero no se van a perder nada conmigo cuando yo estoy listo para hablar con el próximo voy a apretar un botoncito acá y van a recibir un mensaje de texto me voy a quedar por esta zona de acá entonces ¿qué logramos hacer con esto? bueno empezando desde ese garage hasta ahora llevamos 43 años enteros de colas agarradas a millones de personas en cuatro continentes pero igual ustedes hasta ahora no habían escuchado eso así que como ven nos falta mucho camino todavía y bueno nos explicaron que el futuro es co y que tu generosidad te ayuda así que les voy a pedir que sean generosos su generosidad es así si se fijan en el cartelito que tienen van a ver que dice asistente la palabra asistente es muy interesante porque asistente significa en castellano aquel que asiste a un determinado lugar hasta ahí es muy pasivo pero en inglés y en particular en el básquet como vimos hoy asiste es bueno es ayudar ¿no? y en básquet muy específicamente esa raíz existe si llega al castellano en la palabra asistente social ahí sí es aquel individuo que se encarga de lograr perdón por el error el bienestar social de determinados casos que se le asignan en inglés es al revés asistir es atend y acá atender es hacer algo y se cruzaron ¿ok? la diferencia el punto fundamental es que no hay mucha diferencia entre los que están ahí ustedes que están ahí y los que están acá ¿ok? ustedes van a tener que asistir asistir en el sistema en el significado inglés o básquetbolístico de la palabra y el determinado caso que les voy a asignar es encuentren una cola cada uno de ustedes encuentre una cola en donde no les guste esperar encuentren al responsable de esa cola siempre hay un responsable y yo les voy a eliminar la cola ¿ok? es así de fácil ¿ok? y después díganse a dos personas más para que eso se propague por todo el mundo ¿eh? con eso podríamos eliminar los 12 años imagínense lo que van a hacer con esos 12 años de cola se van a poder ir de vacaciones a los lugares que estuvimos viendo recién bueno para terminar porque quedan 35 centavos nos explicaron que supemos más ¿no? y yo coincido entonces primero vamos a ir a comer después de todo esto porque ya sabemos 30% del tiempo se pasa comiendo pero después de la cena nos vamos a encontrar todos en el levante que me dicen las rosalinas es un lugar de tango y demás que nos va a permitir charlar continuar la fiesta al final nos explicaron que todo termina en los afectos ¿y cómo vamos a terminar un día de fiesta como este sin bailar y sin charlar más con todos ustedes no desde acá del podio sino todos juntos así que los invito a todos después de cenar ¿ok? a Pichincha 120 es el levante se llama ex frichieri hoy después de cenar ¿ok? y con eso cero muchas gracias Rosario y especialmente a todos el equipo de la casa aplausos ¡Gracias!